Iván Alejandro García Navarro, joven tapatío que encontró en los clavados y las albercas la solución a un sinfín de problemas familiares desde la infancia, pues el pollo, como es conocido en su casa desde pequeño, fue hiperactivo desde muy corta edad y le detectaron déficit de atención. Plus Marquista por México y Jalisco tiene a sus 27 años una enorme e increíble trayectoria llena de premios y medallas por su desempeño desde las distintas plataformas. Tras destacar a nivel estatal en todas las competencias en las cuales participó, sus vitrinas comenzaron a llenarse de medallas internacionales a partir del año 2010, al ganar el oro en 10 metros sincronizados con Germán Sánchez, su pareja a lo largo de casi una década. También ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2010 en Singapur. Su primer gran logro internacional fue el oro en plataforma de 10 metros y 10 metros sincronizados en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. El siguiente paso fue la medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Londres 2012 fue su punto más alto al lograr la medalla de plata en plataforma de 10 metros sincronizados, de igual manera con el Duba Sánchez. Un año después, en 2013, junto con el Duba, volvió a la plataforma de 10 metros sincronizados en la Serie Mundial de Clavados en Edimburgo. Lograron el tercer lugar. Para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el clavadista tapatío de 27 años regresará por la puerta grande al clasificarse para su tercera experiencia olímpica y ya en ella volverá a soñar con escuchar el himno nacional. En Señal Deportiva, José María Garrido.